Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Videotech, familia. El día de hoy, raza, le vamos a dedicar un segundo video a este gran telefonazo que está por lanzar Xiaomi. Y digo, está por lanzar porque prácticamente en el momento quizá que tú estés viendo este video, este dispositivo pues ya esté lanzado de forma oficial. Sin embargo, unas horas antes han sido presentadas o han sido filtradas las mayorías, o bueno, no la mayoría, sino todas sus características relevantes que va a traer este teléfono. Así como lo escuchan. Por eso estamos haciendo este video para mostrarles este teléfono, el Xiaomi Mi Mix 4, antes de que salga al mercado con todas sus características filtradas. Todas. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Y para empezar les voy a comentar algo bastante relevante, porque este va a ser el primer dispositivo de la marca china que cuente con una cámara bajo la pantalla. Así es. Con esto no quiero decir que sea el primer dispositivo en el mercado que incluye esta tecnología. No, no, para nada. Las cosas no van por ahí. Sin embargo, sí es el primer teléfono de la marca que lo incluirá. Además que será el teléfono, se supone, con la mejor tecnología de la cámara selfie bajo el display, que tomará fotos prácticamente como si no estuviera debajo de la pantalla. Aunque obviamente eso es lo que dice la marca y está próximo a verse en la calidad de imágenes que tome. Sin embargo, de sus características más relevantes que oficialmente ya sabemos que va a traer este dispositivo, es que será el primer teléfono también, eso sí, en todo el sector, en todo el mundo, de los teléfonos móviles, que cuente con el procesador de Qualcomm, el más reciente, el Snapdragon 888 Plus. Este será el procesador que incluirá este teléfono y que de seguro estará top en el ranking de todos los smartphones, porque obviamente no hay un procesador que se le compare a este, pues obviamente ahorita es el más top. Además, la pantalla, que es aquí donde hay una característica relevante que vale la pena mencionar, porque la pantalla de este dispositivo será un panel de tecnología AMOLED, de 6.67 pulgadas. Es decir, esta pantalla está específicamente desarrollada para la cámara selfie bajo el display, porque además también será de 1080p, es decir, Full HD. ¿Por qué están poniendo una pantalla Full HD Plus en un teléfono que se supone es de los más tops y más innovadores? Sabemos que la tecnología Full HD, pues bueno, no es la más nueva ni la más top ahorita hoy en día en los teléfonos. Sin embargo, esta hay una razón, hay un por qué Xiaomi tomó esta decisión, porque bien sabemos que en sus teléfonos más tops, en los gama alta y gama premium, incluyen una pantalla mínimo a 2K. Sin embargo, que ellos hayan implementado una Full HD tiene un sentido, porque en estas pantallas la densidad de píxeles no es tanta. Esta pantalla tiene una densidad de píxeles de 386 píxeles por pulgada. Es decir, que los píxeles no están tan juntos como si lo están en una pantalla 2K. Hay una mayor separación entre ellas, donde la luz va a pasar para que la cámara pueda captar nuestro rostro y bien, tome una buena foto selfie. Esta es la característica por la cual Xiaomi ha decidido implementar una pantalla Full HD y no una 2K como es lo que se esperaría. Pero bueno, dicen que será una de las mejores pantallas de tecnología AMOLED que tendrá el dispositivo y eso está por verse. Porque bueno, también tendrá una taza de refresco a 120 Hz y con una taza de muestreo táctil de 480 Hz. La taza de muestreo táctil significa que en el momento que nosotros toquemos el teléfono, es decir, cuando le demos touch a algo, a alguna acción, o le demos clic a algún botón, o etcétera, etcétera, el dispositivo va a responder prácticamente en 3.6 milésimas de segundo. Es decir, la velocidad de frecuencia del muestreo, la velocidad táctil es muy muy rápida. Es mucho más rápida que los dispositivos convencionales. Ya conocemos estos dispositivos, pues que tardan un poco más. Que quizá en la experiencia humana no notemos realmente este cambio. Sin embargo, una persona que se dedica al gaming, que se dedica a los juegos, y que constantemente está jugando partidas y partidas en su móvil, pues sí va a sentir estas diferencias. Ahora, otra característica relevante que incluida este Xiaomi Mi Mix 4 estará localizada en la cámara. Porque otra vez, la compañía china ha decidido montar un sensor de 108 megapíxeles desarrollado por Samsung. Una cámara de tipo periscopio de 108 megapíxeles y que además tiene un zoom digital que llegará hasta los 100x. Esperamos que también traiga un zoom óptico, obviamente hasta los 10x nada más. Sin embargo, de ahí el óptico se combina con el digital para alcanzar un zoom digital o un zoom híbrido de 100x. Y eso es bastante bueno. Además, también traerá una cámara de tipo gran angular que se supone será de los mejores en la industria. Sin embargo, una característica que quizá no destaca tanto este dispositivo, y es probablemente que lo hayan hecho por la estética, está en la batería. Porque este teléfono únicamente tiene una batería de 4500 mAh. Una batería escasa para ser sinceros, prácticamente la que trae el Poco F3. Y aunque sinceramente no es una batería mala, no es una batería que se agote muy muy rápido, es una batería escasa sobre todo para un dispositivo como el Xiaomi Mi Mix 4 que trae lo más top en innovación. Quizá esto, como lo digo, lo hayan hecho más enfocado a la estética del dispositivo. No querían lanzar un dispositivo muy robusto y sinceramente la delgadez que traen estos dispositivos, como el Poco F3, por tener una batería pues más ligerita, pues realmente es muy pero muy chula. Sin embargo, en donde Xiaomi si no quiso escatimar es en la carga rápida, porque aquí tenemos la mejor carga rápida que tiene la compañía actualmente en sus dispositivos, ya en el mercado de forma oficial. Y efectivamente, 120 watts de carga rápida para este telefonazo es una bestia. Además de tener también carga inalámbrica, de ser de los pocos teléfonos de Xiaomi que tienen carga inalámbrica de 50 watts. Pero esto no se acaba aquí familia, porque además este Xiaomi Mi Mix 4 es el segundo teléfono de Xiaomi que incluye resistencia contra el agua y el polvo. Así es, ya sabemos que a la marca china desde hace tiempos antaños, nunca le ha gustado poner resistencia contra el agua y el polvo a sus dispositivos. De hecho, la gran mayoría o casi todos sus teléfonos no lo incluyen. Y este Xiaomi Mi Mix 4 es el segundo teléfono apenas de la marca que tiene resistencia IP68. Algo que, bueno, es algo chulo, ya nos podemos meter a bañar quizá con un poquito menos de miedo con el teléfono y quizá tomar unas fotos bajo el agua. Pero ahora viene su precio y con él una noticia que probablemente no nos va a agradar a muchos de nosotros. Su precio estará rondando arriba de los mil dólares. Sí, unos 22 mil, quizá 25 mil pesos mexicanos o hasta más. Sabemos que el Xiaomi Mi 11 Pro llega a este precio y no tiene la cámara selfie bajo la pantalla ni tampoco el Snapdragon 888 Plus y ya alcanza los mil dólares. Pero este teléfono con unas características todavía mejor es probable que esté todavía más caro. Pero otra noticia que también les quiero contar es su distribución. Porque este teléfono hasta ahora no tendrá versión global. Así como lo escuchan, no podremos verlo en nuestro mercado. Tampoco es probable que llegue al mercado europeo. Es decir que este dispositivo saldrá solo y exclusivamente para el mercado chino. Para el mercado asiático estará disponible este teléfono. Quizá si seas fan de la marca y quieras tener este Xiaomi Mi Mix 4 lo vas a poder tener. Como ya sabemos que se venden muchos teléfonos de ellos en las páginas chinas como AliExpress y otras muchísimas más que existen. Sin embargo, de forma oficial, de forma global, no lo vamos a poder tener. Y si quizá queremos importar este teléfono a nuestro país desde AliExpress o desde cualquier otra tienda, por ser una versión china, pues no va a jalar en México. Sobre todo la red 4G no te va a funcionar. Vas a poder estar trabajando con 3G, pero sabemos que las velocidades del 3G son demasiado lentas. Y si quieres ver video, consumir contenido y absorber y justificar y jugar y aprovechar toda, toda la potencia que trae esos dispositivos, pues prácticamente con el 3G no lo vas a poder hacer. Esa es una noticia pues hasta ahorita lamentable de este teléfono que solo va a estar disponible para el mercado asiático. Aunque hasta ahora, para ser sinceros, no sabemos de más noticias y es que la compañía va a querer lanzarlo a nivel global. Y ahora familia, que ya les he contado todas las características y especificaciones de este teléfono, me gustaría saber qué opinan ustedes de este Xiaomi Mi Mix 4 en los comentarios. Me gustaría que dejen su opinión qué esperan de esta cámara selfie bajo el display, pues se supone que Xiaomi ha mejorado esta tecnología. Además también qué esperan del nuevo procesador Snapdragon 888 Plus en este dispositivo. Si les ha gustado el video, por favor dejen su like y si son nuevos, pues suscríbanse al canal que no les cuesta nada y me ayudan a mí a seguir subiendo más videos de tecnología cada vez y al mismo tiempo a llegar a más gente. Me despido de ustedes, esperando que el video les haya encantado. Les mando un saludo, yo soy Memo y nos vemos en el próximo videotech. Este muchacho me llena de orgullo.